Bien, podés participar si querés Diego acá, la historia del movimiento Evita. Bien, hay un libro que sacó la editorial Siglo XXI del politólogo e investigador del CONICET Francisco Longa que se llama Historia del movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Ahí podemos discutir, pero ese es el título, ese título no es opinión. Y acá tenemos que arrancar con qué pasaba en los 90, por supuesto, la emergencia de los movimientos piqueteros sobre todo del fenómeno de los movimientos de trabajadores desocupados que es muy interesante porque eso sí que marca una ruptura con lo que venía ocurriendo porque la CGT no terminó de hacer una especie de empatía con la cantidad enorme de desocupados que estaban ocurriendo y los trabajadores se autoorganizaron y la experiencia del MTD en todos los lugares en donde surgió fue de autonomía, autonomía, no solamente... MTD, Movimiento de los Trabajadores Desocupados. Exactamente. Que tenía, entre otras cosas, la producción de huertas. Yo he estado, por ejemplo, en el MTD de Guernica, que producían ladrillos, además comedores, además todo tipo de talleres, cursos... Todas expresiones de la mega desocupación de mediados hasta fines de los años 90, ¿no? Sí, exactamente. Y además del empobrecimiento de los sectores medios, ¿no? Claro. Surge... Bueno, ahí se produce el fenómeno, hasta de alguna manera desconocido, de la clase media que se percibía culturalmente, de clase media, por sus aspiraciones, por sus consumos culturales, por dónde querían mandar a los chicos al colegio, para decirlo de una manera, pero que se empobrecían económicamente. Sí, y entonces... Eso fue una novedad en la sociedad. Sí, y había una empatía ahí, porque además es interesante el nombre, Movimiento de Trabajadores Desocupados, marca como una especie de periodo transicional, distinto a algo que después se cristaliza, ¿no? Y queda como Movimiento Evita, acá, la pobreza... Y después la matriz, ¿no? La marca que construyeron, con eficacia, pero ahora se está, para mí, revisando, de la trabajadora de la economía popular. Claro. Uno podría imaginar que hay una sola economía, porque la verdad que el concepto de economía popular, además está donde yo sé, no existe en otro lugar del mundo, no sé, no sé si en Francia se habla de economía popular, Estados Unidos, o en Brasil, o sea, la economía popular, no sé, no lo tengo, no sé si es un concepto, una categoría que está... No, pero hubiese sido reinteresante... Hay una economía que está concentrada y otra que distribuye. Claro. No, y una economía, ¿no? Pero si uno piensa en trabajadores que se autonomizan y empiezan a hacer su propia producción, la idea era recontra interesante. El tema es que además, a estos movimientos se los empezó a conocer como piqueteros, que era una de las actividades que hacían, no era lo único que hacía cortar rutas, sino todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, en el medio de ese contexto, ya explotada la crisis, Dualde sabemos que saca los mal llamados planes sociales, ¿no? Que tienen una cantidad muy diversa, pero son más de dos millones. Y en ese contexto... Era plan jefas y jefas. Claro, exactamente. Ahora... En aquel momento, la novedad era la denominación de jefas. Sí, 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 sí. Un detalle importante. Estaban las manzanillas. Era el reconocimiento de que la familia, la jefatura, en un punto, la ejercían las mujeres por diferentes cuestiones. El varón se había mandado a mudar, o estaba en otra, o no era el que organizaba la vida familiar. Estaba el antecedente de las manzaneras. ¿Eh? Chiché Dualde. Ahora, dentro de este movimiento surge una especie de debate, porque hay tres grandes perspectivas de estas organizaciones. Es, seguimos trabajando por fuera del Estado, seguimos trabajando, y presionando al Estado, seguimos trabajando desde adentro del Estado, o nos mantenemos en una especie de autonomía y que esto crezca con su propia lógica. Bueno, obviamente, cuando llega el gobierno kirchnerista y trata de prestarle atención a esto, de rescatar de la manera posible y salir de la crisis, se funda en el año 2004 el movimiento Evita, y en un acto, el 10 de mayo del 2006, en el Luna Park, es el lanzamiento del movimiento Evita, y ahí está, además de Emilio Pérsico y de muchos de los dirigentes, está, por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Parrilli, está gran parte del gabinete, y en gran medida el movimiento Evita tiene una diferencia. Un detalle. Estuvo Graciela Ocaña. También, en ese momento orbitaba... Era el gabinete. Alrededor de... Estaba en el PAMI, no me acuerdo dónde estaba en ese momento. Estaba en el PAMI y orbitaba alrededor del kinerismo, en particular del albertismo, ¿no? Era una figura del albertismo. El albertismo no existía antes, no existía ahora, ¿no? Pero estaba alrededor de Alberto. Bien. Ahora, la cuestión es que ahí ya hay una ruptura de la lógica inicial, porque el autonomismo, toda esa lógica, pasa a otra lógica que es, dependemos del Estado. Yo, en esa misma... La misma marca en el orillo que tiene la cámpora, ¿no? Que surge desde el poder. Sí. Y que desde el ejercicio, con la lapicera en la mano. Claro. El movimiento Evita, sí. Y la cámpora también. También, tal cual. No es una crítica, es una descripción, digamos. Ahora, ustedes fíjense, por ejemplo, cuando fue la campaña presidencial en la que terminó siendo presidente Néstor Kirchner, Emilio Pérsico, ya fundó un movimiento que se llamaba Patria o Muerte, y decían que el candidato Néstor Kirchner era el imperialismo. Y después, en otra parte del mismo documento, llegan a decir, muerte al imperialismo. Bueno, obviamente no sabían cómo iba a gobernar aquí. Pérsico venía de quebracho, ¿no? Venía de quemar gomas, ¿no? Sí. Y anteriormente creo que había estado en Montonero, había estado en el exilio, etc. Ahora, en ese lanzamiento del 2006, puede hablar, amigo, ¿eh? En el lanzamiento del 2006 hay una enorme bandera del movimiento Evita que dice, vamos Kirchner. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Hay un cambio. Bien, también tiene... Sí. Kirchner hábilmente toma los movimientos sociales para hacer un contrapeso frente a los intendentes. Pensaba que era un momento donde el kirchnerismo no tenía colonizado el conurbano. Sí. Estaba en el proceso de, en la vocación de, y los movimientos sociales le servían, de alguna manera, en ese sentido. Ahora pareciera ser que estamos viviendo el proceso... Exactamente. Aparte, el Estado en ese momento estaba en una situación de debilidad absoluta. Recordemos que había monedas, había de todo. Necesitaba también de los movimientos para llegar a los territorios. Y... Además, ese movimiento había formado parte de los que se cargaron a De la Rúa y habían condicionado la salida de Dualde, ¿no? Claramente. O sea, era un peso... Era un actor muy importante, ¿no? Ahora, mi contacto... Mi contacto, perdónen la autorreferencia, pero mi contacto, que era este movimiento MTD de Guernica, lo que cuentan es que a lo largo de esos primeros años en que empezó a florecer y a ver más laburo, se les fue vaciando. Muchos de los que iban y participaban en el MTD se empezaron a ir. La autonomía era también un gesto de desesperación, no era algo ideológico para los que iban. Y en ese proceso empieza a institucionalizarse, porque de hecho Emilio Pérsico empieza a pertenecer al Estado. Trabaja como funcionario del Estado, también el chino Navarro. Y aquí tenemos el descenso de los planes sociales, que llegan a 250.000, venían de ser muchísimos más. 2.200.000 los planes jefas y jefes de Dualde, y después terminan en 200... Bueno, hay números, hay 250.000, 220.000, terminan casi en un 10% en la gestión del año 2015 de Alicia Kirchner con Cristina Kirchner. Exactamente. Una cosa interesante para confirmar, también con mi experiencia, digamos, lo que estás contando, yo en aquel momento estaba en colectivos situaciones y participaba mucho de vínculos fuertes con el MTD Solano, sobre todo, pero también de Guernica y otros, ¿no? Y en aquel periodo, ya cuando Néstor Kirchner asume, recuerdo mucho el mensaje del Evita a los movimientos piqueteros llamados autónomos, respecto de que, como ahora se iniciaba un nuevo ciclo de industrialización, muchas de las personas que se habían organizado sin trabajo iban a poder tener empleo. Pero ahí la idea todavía no era la de una economía popular, era más bien la expectativa de volver a tener trabajo, trabajo, digamos, trabajo en condiciones más o menos formales. Que era la idea de Néstor Kirchner, ¿eh? Néstor Kirchner quería decir, generemos condiciones económicas para reactivar el empleo y que esa sea la política social. Claro, tenía que ser de transicional. Pero al final del día, la política social es la política económica. Y es cómo se distribuye, por eso esa idea de que hay dos economías, ¿no? Hay una, o está concentrada o se distribuye. La torta es una. Claro, aparte si querés desarrollar esa lógica de economía popular, tenés que ir contra el capitalismo y la lógica de organización capitalista. Y podés ir con diferentes agendas, como la que planteaba la semana pasada Madu Boudou acá, y lo hablábamos con el Beto Pianelli también en el día de ayer o anteayer. Podés plantear la reducción de la jornada laboral, por caso. Hay que generar vacantes en el aparato productivo, porque el capitalismo por A, por B, por C, no lo está haciendo. Bueno, promovamos eso. Bueno, en esa lógica de crecimiento y aparte de empoderamiento, pero con respecto a una dependencia con el Estado, es muy sorprendente lo que ocurre a partir del 2016. Porque realmente es una ruptura, un quiebre muy fuerte político, porque lo que termina siendo el movimiento Evita, con declaraciones de Chino Abarro como diciendo si Macri cae, esto gira más a la derecha aún, justificando un apoyo o declaraciones... Dijo, en la nota que nosotros destacamos, en esa nota además dice otra cosa. Dice, hay que acercarse a Macri y manotearle todo lo que podamos. Claro, exacto. Bueno, de hecho... Un vínculo, para decir una manera, llamémoslo, para decirlo un modo muy pragmático, muy táctico, muy poco idealista. Una mirada, si se quiere, muy poco romántica de la política, ¿no? Hasta funcional, porque tras un primer periodo de movilización y presión, terminan firmando con Carolina Stanley, en el gobierno de Macri, un acuerdo que a cambio... Eso figura escrito, ¿eh? A cambio de mayor planes sociales, de autonomía para... Autonomía, bueno, la tercerización, digamos, para poder manejar esos planes y designar altas y bajas, está textualmente, dice, a condición de que las organizaciones presentes se abstuvieran de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza. Firmaron eso. Firmaron un acuerdo para recibir ese tipo de prebenda o apoyo social del Estado, a cambio de no luchar, a cambio de no hacerle desestabilización al gobierno de Macri, que aumentó de esos 250.000, un millón más de planes. Ahora lo que uno puede... porque llegaron a un millón 250.000 durante el gobierno de Macri. Ahora, ¿no? Corregime el dato. La progresión es... más o menos la duplicó en 500.000, 600.000 durante el gobierno de Macri, y después se volvió a duplicar durante el gobierno de Albert. Bien, perfecto, gracias. Y ahí la cuestión es que pasa de un discurso anticapitalista o alternativo al capitalismo a contención de la pobreza, que tiene un problema estructural que tiene que ver con, no solamente el tema de la tercerización, porque en la Argentina no hay un millón 250.000 pobres, hay muchísimos más. Y entonces, manejar ese ámbito, manejar esa especie de margen, y no ir cuestionando el resto, ¿cuántos hay pobres en la Argentina? ¿8 millones? ¿9 millones? Es decir, dejar de opinar sobre la fuente de la pobreza para tratar de estabilizar un sector, bueno, es lo que empieza a traer una enormidad de problemas, y al mismo tiempo se autoproclaman, no solamente como grandes críticos al kirchnerismo, sino sostenes de, en este caso, el gobierno de Alberto, al que proponen bancarlo en la calle, con actos, etcétera, etcétera. Ese cambio que se da a partir del 2015, 2016, al menos en este desarrollo histórico que estoy haciendo, me resulta bastante inexplicable. De hecho, durante el gobierno de Macri, se juntan las organizaciones piqueteras, en lo que finalmente se va a llamar, o lo llaman, los cayetanos. Se terminan diciendo los cayetanos, pero además, como tenían representación política, los diputados que representaban al movimiento Evita, directamente acuerdan y hacen votos junto con el oficialismo macrista. De hecho, es muy famoso el momento en que un fotógrafo le capta el celular a Diego Bocio, en el que dice, hay sandwichito, hay sandwichito que todo el mundo interpretó exactamente lo que significaba. La historia entonces tiene, desde el movimiento Trabajadores Desocupados Evita, a el movimiento Evita y la situación actual, una especie de adaptación al sistema y un modo de contención de la pobreza que, creo yo, da un arco histórico en el que terminan convirtiéndose en casi lo contrario de lo que se había iniciado. Eso quiere decir que dentro del movimiento Evita ya no hay referentes que piensen en la autonomía, en la economía popular y en políticas anticapitalistas, no. No quiere decir eso, pero de una manera u otra han sido funcionales al macrismo y en este momento están con una lógica que los lleva a ser oficialistas de todas las presidencias y acá en más porque necesitan los recursos del Estado para ser oficialistas. El tema es el vínculo con el Estado, no importa quién está, si está Fidel Castro, Gengis Khan, Cristina, Macri y demás. Ellos se conciben a sí mismos, de hecho lo dicen públicamente con el vínculo con el gobierno. De hecho, cuando se habla de movimientos sociales o piqueteros autónomos, no era que no tuvieran vínculos con el Estado, sino que esos vínculos estaban mediados por una lucha social que permitía, a partir de esa lucha, digamos, ir conquistando niveles de autodeterminación sobre recursos, etc. Pero me interesaba señalar algo, que por un lado los movimientos sociales, incluso los actuales, el movimiento Evita, tienen un punto en su favor, creo yo, que es la dificultad del proceso político argentino de comprender que ha aparecido un sector social o una nueva clase trabajadora que no es reintegrable en el mercado formal. Ese punto, que es el de la economía popular, viene a plantear, bien o mal, digamos, con sus contradicciones o matices, es un punto que de alguna manera la política argentina tiene que pensar, tiene que de alguna manera tomar. Y, digamos, como contrapartida de eso, es cierto que hay un tipo de pragmatismo completamente dependiente del Estado que interpreta la idea de autonomía de una manera, digamos, muy... Llamar el reclamo es al gobierno. A ver, cruzan el puente, van al Ministerio de Desarrollo Social, no es que van a... Al Ministerio de Economía. No es que van a Monsanto. Claro. O van a Cargill, diciendo, no nos vamos de acá hasta que cambie la matriz fiscal de la Argentina. No. Van y le reclaman a los que tienen un pedacito de poder, ni más ni menos. Ahí es el tema. No es que están proponiendo una, no sé, una reforma fiscal de fondo o un plan, este... La verdad que es... Si la presión del movimiento social del Estado, si la presión del movimiento social del Estado obligara al Estado a una mutación de las estructuras, eso tendría un sentido. Ahora, si no ocurre eso, si no es una presión que revierte sobre una crítica a la estructura social, pasa lo que decís vos. Bien, de hecho, son bastante... De hecho, recibieron gran parte de elogios, bueno, durante el Macrimo tuvieron una convivencia muy buena. A ver, persiguieron a Delía, persiguieron a Milagro Sala, y bueno, no persiguieron a todos. O sea, fue medio, acordás, y bueno, tenés recurso, no acordás, vas en cana. Bueno, hemos visto un paso de comedia increíble. Estigmatizan todos los días del año a los movimientos sociales, a los piqueteros. Señaló Cristina, este, tercerización, y salieron a hablar por todos los medios oficiales de la Nación Más, a defender a los movimientos sociales, pasaron al sentido opuesto a lo que venían haciendo desde tiempos inmemoriales. Contorsionismo. Un contorsionismo que muestra hasta qué punto no es disruptivo el movimiento de Vita, sino un poco funcional. Bien, gracias, querido profesor.